Gracias por el pase, compañero. Nos encontramos transmitiendo desde PDVSA a La Campiña. ¿Qué está ocurriendo a esta hora? Pues bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se encuentra en una reunión del órgano superior de la vivienda en el cual se está analizando lo que es el seguimiento de las metas de vivienda de este año. Recordemos que para el año 2015 se ha trazado la meta de construir 400 mil viviendas e integrar además 2 millones de personas a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos de inmediato con las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en este encuentro que se ha comenzado de primeras horas de la mañana del día de hoy y en la cual se están articulando el trabajo con todas las salas de seguimiento de la gran misión Vivienda Venezuela en el país que en contacto vía anda ancha con todos los frentes de batalla de la gran misión Vivienda Venezuela. Se está analizando lo que es el tema del seguimiento de la construcción de las viviendas, la fabricación de los insumos necesarios, así como el cumplimiento de las metas. Es importante destacar que en el discurso ofrecido ante la Nación por el presidente Nicolás Maduro se hizo el planteamiento de que para este año 2015 se estarán construyendo 400 mil viviendas en todo el país con una inversión aproximada que supera los 200 mil millones de bolívares. También para las personas que nos sintonizan a esta hora es bueno recordarles que durante su discurso anual el jefe de Estado también trazó que dos millones de personas se integraran a la gran misión Vivienda Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, las dos grandes misiones orientadas a la mejora del hábitat de los venezolanos y también en infraestructura muy relacionada al tema de la vivienda, la inversión de 59 mil millones de bolívares y 911 millones de dólares para la construcción de las líneas férreas del Metro de Caracas, el Metro de Valencia, el Metro Cable, las fábricas de autobuses Yutón, así como también las mejoras en vialidad e infraestructura. Todos estos aspectos están siendo analizados en este encuentro en el cual además se encuentra presente el ministro de la Vivienda, el vicepresidente ejecutivo de la República, los ministros de las principales carteras de gobierno, así como también, y ya lo habíamos comentado al inicio de este avance informativo, vía banda ancha, los principales encargados de realizar las obras de la gran misión Vivienda Venezuela en todo el país, que se encuentran interconectados con el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña en este encuentro, en el cual se está pasando revista a todo lo que se ha hecho, a todo lo que se está haciendo y a todo lo que se va a hacer en este año para garantizar el cumplimiento de la gran misión Vivienda Venezuela, que como por todos desconocidos, establece que para el año 2019 hayan 3 millones de nuevas viviendas construidas. Nuestra invitación, como siempre, es a que se mantengan en nuestra sintonía, ya que les estaremos informando minuto a minuto los resultados de esta importante reunión. Vamos al estudio con Daniela Rivas. Adelante, Daniela. Gracias, Boris, por esta información desde PDVSA La Campiña, reunión del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda. Por supuesto, la invitación es para que ustedes continúen en sintonía de Venezuela.